Omar, vas con Salter. Ethan, tú conmigo. No es un simulacro. Mejor un marine que un robot. He elegido a mi equipo. Gracias por la confianza. Vamos a despegar. Las toberas y los motores están bien. La guardia fronteriza está desbordada. La Tigris necesita intervención aérea. Vamos paso a paso, chicos. Aseguraremos la base y luego ayudaremos a la Tigris. Recibido. Lanzamiento en marcha. Para defender el puerto hay que recuperar la superioridad aérea. Vamos a echar al SDF de este espacio aéreo. Atacar. Juego a discreción. Estoy en el punto de mira. Atacar. Juego a discreción. Skelter, justo al frente. Insistir, nos estamos rechazando. Todos son latidos. Tienen misiles guiados. Tienen misiles guiados. Los Jax de la guardia fronteriza no están listos. Tigris, necesitamos algo para equilibrar la balanza. Recibido, Scar 1-1. Tenemos listo un dron con misiles. Indique la posición y lo enviaremos. Posición marcada. Dron de suministros en camino. Lanzamiento en marcha. 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 Armas listas. Scar, atacadlos con vuestros misiles. Jefe, ¿cuál es tu estado? Doy una pasada. La base casi está despejada. Quedan pocos. Los eliminamos y vamos a ayudar a la Tigris. Ya casi está. Mierda, cañoneos. Scar, Ajax en la zona de combate. Atacad a esos cañoneros. Fox. Bien entendido. Van a con las barras. Venga, ahí, ahí. En za게. No consigo penetrar esta contra un hit. Toma la capacidad. Actuación, 3 o en camino. Más de con el afecto. ¡A todos los equipos! ¡Fuego sobre los cañoneros! ¡Ya casi está! ¡Scar! ¡Ajax en la zona de combate! ¡Atacad a esos cañoneros! ¡A todos los equipos! ¡Fuego sobre los cañoneros! ¡A todos los equipos! ¡Fuego sobre los cañoneros! ¡Apuntad a sus sistemas de armamento! ¡Uno a uno! ¡Acción evasiva! ¡Skelter a las doce! ¡Fuego sobre los cañones! ¡Apuntad a mis chicharos de los cañones! ¡Puede de la sancers! ¡A, que de esta detiva! ¡Apuntad a la zona de combate! ¡A que de la zona de combate! ¡Voldo al�ado! ¡ Grande deriva! ¡G separated! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Afirmativo! ¡Scar! ¡Reuníos para el lanzamiento orbital! ¡Recibido! ¡Astendemos! ¡Rayas! ¡Estamos en posición! ¡Esperamos! ¡Nos vemos en la zona de aterrizaje! ¡Buen trabajo, Marines! ¡Preparad un transporte y nos vemos en la Retribution! ¡Entendido! ¡Muy de suerte ahí arriba, teniente! ¡Rider! ¡Tigris recibe daños severos! ¡Solicito ayuda! ¡Rider va a abordar e inutilizar la nave enemiga! ¡A la espera! ¿Cuál es el plan de infiltración? ¡Salimos sobre la Mura de Vavor y flotamos hasta el puente! ¡Inutilizaremos el puente y los sistemas de combate de popa desde dentro! ¡Una vez inutilizados, saldremos por el muelle de carga! ¡La Tigris atacará cuando nos alejemos! ¡Lo veo! ¡Tigris, contacto visual! ¡Recibido! ¡Fuego de cobertura! ¡Sígueme! ¡Ve adelante, Fieber! ¡Llama con la torreta! ¡La veo! ¡Jack de la Guardia Fronteriza abatido! ¡Vamos! ¡Pone el despenso a la vista! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Fuera! ¡Una! ¡Una! ¡Fuera! ¡Este está ahí delante! ¡Vamos allá! ¡A enemigos! ¡Eliminadlos! ¡Elefías al puente! ¡Vamos! ¡A enemigos! ¡Eliminadlos! ¡Elefías al puente! Objetivo a tiro, francesas cazas, al norte ¡Contacto enemigo! ¡Tras esas cajas! ¡A las doce! ¡Flenco avistado! ¡Tras esas cajas! ¡Al norte! ¡Flenco avistado! ¡Flenco avistado! ¡Flenco avistado! ¡Flenco avistado! ¡Flenco avistado! ¡A las doce! ¡Contacto junto a los manfaros! ¡Enemigos! ¡Tras esas cazas! ¡A las doce! ¡Chefa! ¡Necesitamos contener los Eskelts! ¡Seguid avanzando! ¡No! 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 ¡Tranco avistado! ¡Trancablas de esas cazas! ¡A el norte! ¡Contacto junto a los Mamparos! ¡Flanco! ¡Trancablas de esas cazas! ¡A el norte! ¡Están descubiertos! ¡A el norte! ¡Los Eskelter se acercan demasiado! ¡Chefa! ¡Necesitamos contener los Eskelts! ¡Nosotros nos ocupamos! ¡Seguid! ¡Contener los Eskelts! ¡Nosotros nos ocupamos! ¡Seguid avanzando! ¡Seguid avanzando! ¡Seguid avanzando! ¡Seguid avanzando! ¡Objetivo a tiro! ¡Tras esas cajas! ¡A las doce! ¡Enemigos! ¡A las doce! ¡No! ¡A batir! ¡A las doce! ¡Recibido! ¡Tigris! Estamos a la entrada del puente esperando para irrumpir. ¡Recibido! ¡A la espera! ¡Los cortocircuitaré! ¡Adelante! ¡Vamos! Sargento, cubre la salida. Ethan, desactiva las armas y restablece el soporte vital. Sí, señor. Salt, controla las ventanas. Activando gravedad. Conseguiré la tarjeta. ¡Cocamos la tarjeta y vayamos! ¡Nigris jefe! Principales desactivadas. ¡Vamos por las secundarias! ¡Recibido! ¡Por el hueco del ascensor! Control de combate de popa cerca. ¡Vamos! 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 Poco al disparar. No saben que estamos en el camino. El control de combate está a una cubierta más abajo. Entendido. Abrid esto. El puente ha caído. Los enemigos no aparecen. Acordonad la zona y empezad a buscar. ¡Marcha! ¡Gribilladlos! ¡Despejado! ¡Ocúpate, Ethan! Desactiva las armas secundarias. Entendido. Use la tarjeta del comandante, capitán. ¡Equipo de asalto a buey de artillería 5! ¡Equipo de asalto a buey de artillería 5! Estoy accediendo, capitán. Armas inutilizadas. ¡Vámonos! Señor, he encontrado algo más. Parecen posiciones de naves enemigas. ¿Puedes extraerlos? Ya están descargados. Estupendo. ¡Vámonos! Tigris jefe, armas desactivadas. Extracción en curso. Sargento, sácanos. ¡Buen trabajo, Ethan! ¡Bien hecho, Sargento! En la pel одно yio. ¡Logos! ¡Gracias por ir! ¡F Loki a Ph Division 2 ls. Atención, equipo SCAR. El Ares está preparando para saltar de la zona de combate. Saca a tu equipo de esa nave, capitán. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tres minutos. Sigues, jefe. ¡Fuego de inscripción! Recibido. Peligro inminente. ¡A cuartos! ¡Vamos! ¡Punto a la diastra! ¡Un momento! De delante de retiro. ¡Control de oxígeno de estribor! ¡Vamos! 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 Hemos sido acordados por un grupo de asalto de la cruza. ¡Protocolo de seguridad naranja activo! ¡Asegure puestos principales! ¡Vamos! ¡Vamos! Las puertas del muelle de carga están en frente. Jefe, el salto del Ares es inminente. No podemos esperar más. ¿Estaban esperando? ¡Vamos a la sala de control! ¡En marcha! ¡Vamos! 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 ¡Segundo nivel! ¡Avanzad! ¡Se restauraba el tiempo! ¡Enemigos! ¡Vamos! ¡Viene de la sala de control! ¡Tras la columna! Pelotón, se agota el tiempo. Hay que moverse. ¡Vamos! A la sala de control. ¡Mierda trazaitting! ¡Mierda traza de control! ¡No! ¡Bien vino de tren! ¡Atiała! ¡Al sur! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho, sargento! ¡Atención, equipo SCAR! ¡El Ares se está preparando para saltar de la zona de combate! ¡Saca a tu equipo de esa nave, capitán! ¿Cuánto tiempo tenemos? ¡Tres minutos! ¡Sigue, jefe! ¡Vuelvo a discreción! ¡Recibido! ¡Peligro inminente! ¡Haz vueltas, vamos! ¡Ah! ¡A la noche! ¿Qué les hace, Mau? ¡Oh! Siguiente respuesta, el mulitio está cargando. ¡Situación de combate! ¡Situación de combate! ¡Dave en estado 1! ¡Repito! ¡Situación de combate! ¡Situación de combate! ¡Situación de combate! ¡Un momento! ¡De delanteros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los dejamos! ¡Las puertas del mocho de carga están en 20! ¡Jefe! ¡El salto del Ares es inminente! ¡No podemos esperar más! ¿Estaban esperando? ¡Vamos a la sala de control! ¡En marcha! ¡Lo hemos captado! ¡Escurrando la bodega! ¡Situación de combate! ¡Bajan por las escaleras! ¡Segundo nivel! ¡Avanta! ¡Aba el tiempo! ¡Pelotón! ¡Se agota el tiempo! ¡Hay que moverse! ¡Ahí está la sala de control! ¡Escurrando! ¡Escurrando hacia la sala de control! ¡Aquí va! ¡Bot! ¡Fuertas! ¡A las once! ¡A la vez! 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 ¡ ¡Tigris, necesitamos pájaros! Recibido, enviamos jackals. ¡Aquí venganos! ¡Desprisonización, agarraos a algo! ¡Tigris, necesitamos pájaros! Recibido, enviamos jackals. ¡Tienen aciliados! ¡Encima! ¡Tienes enviados! Recibido, todos dentro. ¡Un, dos, preparados! ¡Hemos terminado, Capitán! ¡Royas, sube! ¡Listo! ¡Salgamos pitando! ¡Tigris, los Ascar se han alejado! Recibido. ¡Vamos a abrir fuego! ¡Joder, sí! ¡Le has dado de lleno! Misión cumplida, Tigris. Escuadrilla de Escar en camino. El Stratcom ha dado permiso a la Tigris para actuar en otras zonas. Seguro que volveremos a encontrarnos. Podemos alejar al enemigo de nuestro hogar. Cuídate, Capitán Reyes. Gracias, Capitana. Capitán Reyes, llega un mensaje prioritario del almirante. Recibido, pásamelo. Podemos alejar al enemigo de la Tigris. El Stratcom ha descifrado una transmisión de la flota del almirante Koch, que se realizó seis horas antes del ataque. Recibido, señor. Adelante. Hoy, el frente se embarca en una conquista. Erradicaremos la autoridad de influencia de la tierra. Aquí y ahora, no son nuestros amos. Nuestro mundo acaba de empezar. ¡El tuyo agoniza! Como esto no basta para liberarnos, ¡lo haremos nosotros! Las ciudades tardarán justo a sus páginas en la historia. ¡Más ejércitos! Capitán, no se detendrán hasta que se amorenen del mundo. Puede que esta sea nuestra última batalla. Sí, señor. Novedades. La cubierta del hangar vuelve a estar operativa. Buenas noticias. Enviene un informe retrospectivo enseguida. Izan, ve con el sarcento Omar. Ayúdalo con el informe. Sí, señor. Me ocupo yo solo, capitán. No tengo dudas. ¡Cumple tus órdenes, Izan! De acuerdo, señor. Un poco de contacto físico forzado para esos dos, ¿eh? Yo apuesto por Omar. No puedo confirmarlo ni negarlo. Por supuesto que sí. Esto es un hito histórico. Vamos arriba, Reyes. A ver qué tenemos. Esto puede desarrollarse de dos manos. Soy todo oídos. Los contenemos mediante operaciones con equipos tácticos. O... O el SDF nos deja aislados y no volvemos a casa jamás. Volveremos a casa, Salt. Lo sé. Capitán, teniente. Están llegando noticias sobre la batalla del puerto de enlace. Paso. Prefiero no saber nada. Me dijo que el capitán iba a ir a sanar. ¿Cuándo se va a ir? ¡Coged una silla! ¡Sentaos! Esto va a estar muy bien. Espero que el SDF no esté bien. ¡La mierda con ello! ¡Ah, sí! Silencio. Ya empieza. Va a ser un día muy largo, Fiver. Sí. Lo de trabajar seis y descansar doce hoy no se va a cumplir. El capitán está al mando. Limón a la izquierda, rumbo 270. Sí, señor. ¿Alguna noticia sobre esa información? Mac, ¿le importa ponernos al día? Cuando el capitán esté listo. Comandante. 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 ¿Señor? Capitán, Ingeniería y el puente han examinado el material obtenido mediante el pirateo de Iza. Es una mina de... ¿Qué tenemos aquí? Esas son la Red y la Tigris. Lo demás es el SDF. Esos son naves enemigas. Cada nave del SDF conoce la ubicación del resto de su droga. Hemos localizado algunas de sus bosaceras. Podemos atacar a discreción. Nuevos blancos de oportunidad en el radar, Capitán. Vemos cuatro naves enemigas. ¿Dónde atacamos, señor?